¿Es la semana de la moda? Parece que Spider-Man cree que sí, pues estrenó un nuevo traje negro. Pero, querido oyente, incluso si este tigre cambió sus rayas, sigue siendo una gran amenaza. En una acalorada batalla con los cazadores, Spider-Man dejó Queens en ruinas, destruyó propiedad privada y les dio más problemas a todos. La pelea se intensificó, cayó en picada y culminó en una persecución por el East River con su compañero, Spider-Man Jr., uniéndose a la batalla para crear más caos. Los testigos dicen que vieron a un lagarto gigante en el agua. Esperemos que no se alisan. Eso solo probaría mi punto de que la rehabilitación es un mito, una fantasía, una broma. Se van y vuelven como por una puerta giratoria. No cambia nada. Solo saben qué errores no deben cometer a la próxima. Llámenme cínico. Pero prefiero ser cínico y estar a salvo que ser ingenuo y morir. No es malo admitir que algunas personas simplemente son malas. Entraré en esas alcantarillas. Harry. ¿Estás vivo? Hace tiempo que no oía de ti. Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors. Tan pronto como le inyecten el antídoto, recuperarás el traje. Bien. Avísame cuando lo encuentres. La tubería de plomo interfiere con la señal del rastreador. ¿Adónde va? ¿Qué hace una cámara de seguridad por estos rumbos? Debo arreglar el daño que dejó Lizard, comenzando por la tubería. Solo Lizard podría dejar en el camparilla peor de como lo encontró. ¿Se adentró en una línea de metro clausurada? ¿Eso es gas? No creas que eso fue un accidente. Connors no quiere que lo sigan. Rompió una tubería de las alcantarillas. Quizá intenta inundar los túneles a su paso. ¿A dónde va, Doc? ¿Es en serio? ¿Otra cámara? Imposible. ¿Oscorp tiene un laboratorio en las alcantarillas? Probablemente Norman instaló este lugar para Connors hace mucho. Seguro es ilícito. Tantos viejos antídotos. Ahora son inútiles. Me pregunto si esta es la misma muestra que Connors usó en su fórmula original. ¿En qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? ¿Por qué estaba mapeando coordenadas celestiales? Este símbolo. No sabía que Connors estudiaba lenguas antiguas. Ramen barato y pizza rancia. Conozco muy bien el aroma del alimento del cerebro. ¿Qué pasa? Aquí había algo. ¿Mutualismo? Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas yacía en otros organismos. ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿También construyeron un cuarto estéril? Un momento. Este es nuestro acelerador de partículas de la Fundación. ¿Connors lo usó para analizar algún mineral? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿fui yo? Genial. No hay luz. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso no. Ah, nope. Hey, Doc. ¿Listo para su revisión anual? Ya lo tengo. Ya pasamos por esto, Connors. Si sigue allí, me vendría bien su ayuda. ¡Scorch Connors! ¡Un brillante científico! Cometió algunos errores, pero esto no tiene que terminar así. ¡Ah! ¿Así es como quiere que lo recuerde su familia? ¡Todavía puede estar con ellos! ¡Piensa en su esposa! ¡En su hijo! ¡Lo necesitan! ¡Cayó! ¡Es mi oportunidad! ¡No permita que su hijo crezca sin su papá! ¡Debe luchar por él! ¡Ah! 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 ¡Tengo el antídoto! ¡Déjame ayudarlo! Su cola es un gran problema. ¡Deje de negarse! ¡Es la única forma de recuperarse! ¡Ya podríamos haber terminado con esto! ¡Y esto! ¡Lo salvé antes! ¡Lo salvaré de nuevo! ¡Puedo curarlo para siempre! ¡Hay que encontrar el punto medio! ¡¿Cómo es tan grande?! ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¿De verdad ahora no estoy de humor para esto del lagarto que arrasa Nueva York? Esto no está sucediendo. ¡Basta! ¡Lastimas a la gente! Genial. Ahora la policía está involucrada. ¡Oigan todos! ¡Aléjense! ¡Más lento! ¡No! ¡Se va a doler! ¡Yo me encargo, oficiales! ¡No están ayudando! ¡Es una broma, Conor! ¡Sabe que no quiero hacer esto! ¡Quédate quieto! ¡Cazadores! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Esos malditos cazadores! ¡Les dije que no se metieran! ¡Me estoy cansando de la cacería de lagartos! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Conor! ¡Aquí viene! ¡No le atraviesa la piel! ¡Diablo se atoró la aguja! ¡No perderé ese antídoto! ¡Vaya! ¡No! ¡Oh, rayos! ¿Qué piensas hacer en la cima? ¿Escapar volando? ¡No! ¡No hay a dónde ir! ¡Conor! ¡Qué hermosa criatura! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Eso es! ¡Ah! La regeneración es fantástica... y asquerosa. bien lo lastimaré si hace falta después de todas las veces que lo ayudé creí que podrían devolver el favor para variar es muy débil para recuperar esa cola se tomó la evolución muy en serio no me extraña que su familia lo dejara su fuerza no basta es mi oportunidad me tienen miedo y lo saben no puedo hacer esto por siempre ni siquiera estoy haciendo esto por mí harry lo necesita ¿lo recuerda? se está muriendo doc no puedo perderlo usted es el único que puede salvarlo esas espinas son muy filosas él necesita el traje y necesito que se lo dé para ayudarlo su boca puedo inyectarle el antídoto en las encías y me acerco lo suficiente si no no corazón es tuya es tuya que se tiene que ser Muy bien. ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? De Harry Osborn. Dijo que tú lo diseñaste. Ven conmigo. Justo como pensé. ¡Está por aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡Atrás! Voy a echar un vistazo. Está bien. Todo bien. Fascinante. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Más dos! ¿Qué es eso? Es un fragmento de un meteorito que cayó fuera de la ciudad hace años. Ahí encontramos eso. Llevo puesto un extraterrestre. Le decimos simbionte. Se une a nivel subcelular con su huésped. En nuestro caso, con Harry Osborn. ¿Él te lo dio? No, exactamente. Yo estaba herido y... Te eligió a ti. Lo que significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Debemos llamar a Oscorp. Debemos destruirlo. Destruirlo. Destruirnos. Dijiste que me eligió, Doc. Me hace un mejor Spider-Man. Me hace un mejor Spider-Man. ¡MJ! Me alegra que llamaras. ¿Cómo estás? Bien. Almacenando más cajas en casa. Acabo de ver que Harry esté bien. Pero, ¿cómo estás tú? Bien las noticias la persecución de Lisa. Soy lo máximo. Connor se está curado. El traje sigue fortaleciéndose y aparentemente se llama simbionte. ¡Oh! Y es un extraterrestre. Increíble, ¿no? Espera, ¿qué? No suenas preocupado. Eso me preocupa un poco. Pero no podía haber detenido a Connor sin él. Peter, entre ustedes dos destruyeron la ciudad. ¿Viste lo que le hicieron al museo? Me sorprende que no haya habido muertos. ¿A mí no? ¿Y sabes que tenía que curarlo de alguna forma? O sea, ¿debí dejarlo que siguiera destruyendo cosas por su cuenta? Ese no es el... Trabajaré aquí el resto de la noche. Por fin me llegó la inspiración para escribir un artículo a prueba de Jonah. Tal vez tenga algo que mostrarte si regresas más tarde. ¿Qué le pasa? Debe ser estrés por la fecha de entrega. Algo de tiempo a solas debería ayudarle. Así que mientras tanto, veamos a quién podemos ayudar. Creo que hay kioscos de la FEM por aquí. Música Música Música